Hay que seguir hablando del tema del ruido, porque el tema aquí no es que, no solamente en el plano electoral, es decir, en la época de elecciones. El problema es que el ruido se produce de manera permanente, sobre todo en países como el nuestro y en pueblos como San Francisco de Macorís, donde somos muy dados a las rumbas, somos muy dados a realizar las cosas y hacer las cosas con mucho desparpajo. Definitivamente, aquí prácticamente todo el mundo hace ruido, o en algún momento ha hecho ruido, y lo hace de manera deliberada. Lo ocurre en los barrios cuando un fin de semana, un viernes en la noche, y a veces hasta la mitad de semana, un tipo saca una bocina, todo lo que da, a beberse una cerveza o dos, y importuna todo el barrio, o por lo menos una parte del barrio, la parte que le queda cercana. Lo hacen los negocios, que sacan una bocina afuera a hacer bulla, y, por supuesto, los que viven de eso, lo hacen los candidatos en la época de elecciones de manera particular, como dice José Manuel, pero también, pero también, uno de los ruidos constantes son el sistema de guagua anunciadora, un sistema obsoleto, pasado de moda, que no llega, la información no llega, porque uno oye solo una parte de lo que dicen. O sea, para tú poder fijar en la cabeza de la gente, tiene que tener alguna información, tiene que tener una versión, digamos, corta, una versión que pueda quedarse, que pueda mantenerse en la memoria de la gente. Y para eso, para eso, se necesita también que sea continuo, que sea permanente, por eso, cuando se, por temas políticos, se contrata este tipo de publicidad, pues, es mucha cantidad, tiene que ser mucho, para lograr que se fije una idea, y lo que se utiliza es básicamente eso, el tipo de publicidad que se hace, es la publicidad que fija una idea, simplemente eso, y crea un espacio en el subconsciente, y ese espacio en el subconsciente te permite que tú recuerdes permanentemente eso. Yo recuerdo que hace unos años, creo que fue Nueva York, no recuerdo exactamente el lugar ahora, pero sí creo que fue Nueva York, y es que en una proyección de una película en un cine, se hizo el siguiente experimento, cada, los cuadros son 28, 24 por segundo, entonces, cada seis cuadros, cada seis cuadros, se le tiraba, bueno, para que la gente mentira, el movimiento del video, bueno, en ese tiempo celuloide, pero el movimiento del video era, son un conjunto de fotografía, que crean un movimiento, entonces, en el celuloide, en el cine, son 24 cuadros, cada seis cuadros, es decir, cuatro veces, cuatro veces, se colocaba la imagen, el logotipo de Coca-Cola, salía, usted no lo veía, verlo prácticamente, pero sí, lo, el cerebro, el cerebro lo captaba, exacto, el cerebro te captaba el cuadro, y eso pasó durante toda la película, el 75% de la gente que salió de ahí, salió a comprar una Coca-Cola, eso de que estás hablando, se llama al principio de publicidad subliminal, exactamente, o sea, es una publicidad subterrada, subterránea, con la finalidad de hacerte comprar, con la finalidad de venderte la calidad, o el nombre de un producto, y eso ha logrado, por ejemplo, Coca-Cola ha logrado que con la tipografía, o sea, las letras de Coca-Cola, desde que usted la vea, aunque diga otra cosa, usted piensa en Coca-Cola, definitivamente, cuando usted ve el color rojo y blanco junto, usted piensa en Coca-Cola, porque ellos han vendido eso, durante muchos años, entonces, eso es lo que se busca con ese tipo de publicidad, para mantener en el subconsciente, ahora, esa publicidad de las guaguas anunciadoras, esa publicidad de las bocinas, esa publicidad que hacen de manera independiente, los mismos candidatos, eso viola la ley, pero nuestro gran problema, no es exactamente que viole la ley, eso no importa, en un país donde no hay ni seguimiento, bueno, vigilancia, no hay seguimiento, no hay vigilancia, pero tampoco hay consecuencias, porque, oígame, yo he visto acá, donde quiera que hay, una, un autoadorno, hay un escándalo, y nadie controla eso, la gran mayoría de los autoadornos, sobre todo los que, los que instalan música, y aquí hay gente, que le, que coge una, una, una van, y le mete 24 y 48 bocinas, y hay, y hay tipos, que hacen competencia de escándalo, competencia de ruido, y eso no lo controla nadie, nadie le pregunta, ¿quién te autorizó a hacer eso? nadie le pregunta, ¿para qué tú haces eso? Un día, ese tipo lo invita un amigo, van al barrio tuyo, plantan el vehículo en una esquina, y sueltan eso, y se acabó la tranquilidad, por quién sabe cuántas horas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? No es tantísimo el tema de la, del ruido en sí, sino es el problema del control, el problema de la consecuencia, y eso ha sido una perorata de toda la vida de este país, y en los últimos años se ha visto mucho más, el tema de la consecuencia, aquí no hay consecuencia para nada, ni para nadie. Ustedes ven estos muchachos, que han estado llamando, justificándose, en realidad, ellos saben también como nosotros, que eso que dijo, este muchacho que llamó, no es exactamente así. Es verdad que los candidatos por su lado, hacen ruido, poniéndole una bocina a cualquier vehículo, y subiendo, sí, pero quien más ruido hacen, son las guaguas anunciadoras, que es un mecanismo obsoleto de publicidad, porque eso es tan permanentemente, ahora lo estamos hablando por el asunto de la, de la campaña, pero cuando se vaya a la campaña, ellos siguen en la calle, haciendo bulla, señores, y no hay consideración, ni por hora, ni por lugares, se pasa por donde quiera, y no hay ningún problema. Entonces, vuelvo al redil, ¿cuál es el problema? Las consecuencias. Si hubiera consecuencias, nada de lo que estamos hablando, y discutiendo, y preocupándonos, pudiera estar pasando en este país. Muchas gracias. El tema es la falta de, de vigilancia, de la autoridad, quizás, los escasos recursos, con lo que cuenta, porque imagínense ustedes, bueno, yo creo que esta parte sería fácil controlarla. en el asunto, y te voy a decir, que hay hasta permisividad en el asunto, y te voy a decir por qué. Eso sí. La publicidad de Guagua Anunciadora, es un tipo de publicidad, que es intrusiva, tú no necesitas, estar sintonizando un canal, tú no necesitas, estar sintonizando un radio, o abriendo una página de internet, para que te llegue. Sí, la puerta tú casi se mete. Exacto. Entonces, por eso es que se recurre, a esta exageración, que estamos viendo ahora, porque es una exageración, y también por eso es que todavía, a esta altura, se utiliza la Guagua Anunciadora, como medio publicitario, en ciudades como la nuestra. Sería importante, y es un llamado que le hago, miren, según los datos, que nosotros tenemos, de manera extraoficial, es que el posicionamiento, a nivel de conocimiento, primero el de Alex Díaz, cuando midieron, si las personas lo conocen, si el votante lo conoce, dio 100%, oigan eso, eso es altísimo, 100% dio el posicionamiento, de conocimiento del candidato, es decir, que todos los votantes, del municipio, conocen a Alex Díaz, primero, es un comunicador, bastante exitoso, de aquí de San Francisco, muchos años, muchos años, la labor que hace en el programa, pero además, ya fue alcalde, periodo 2016-2020, a Karilín, comenzó, de acuerdo a los datos que tengo, con un conocimiento, de un 28%, en la primera medición que le hicieron, luego vinieron, los procesos de vallas, de publicidad, subió a un 72%, y en diciembre, en diciembre, con el tema de la, de esto del trineo, según me dicen, subió a un 95% del conocimiento, no estamos hablando de votos, sino del conocimiento, de que tanto la gente la conoce, entonces, al día de hoy, o a la semana pasada, o al mes pasado, estamos hablando de que ambos candidatos, ya se conocen, que deberíamos estar escuchando ahora, de ambos, propuestas, propuestas, ya deberíamos pasar, ya lo conocemos a los dos, ya sabemos cuáles son los candidatos, al otro nivel, de hecho, mis hijos, conocen a Karilín, al otro nivel, conocen a Karilín, y son pequeñitos, hablan de Karilín, de manera que en ese aspecto, la campaña ha sido, exitosa, tenemos que poner las cosas donde van, ha sido exitosa, entonces, ahora tenemos que escuchar, la propuesta de ambos candidatos, que es lo que van a hacer, por San Francisco, para rescatar, y hay que decirlo así, penosamente, para rescatar a San Francisco, me acuerdo, y que lo hemos perdido, y no tenemos la duda de la campaña de Karilín, sino, a San Francisco hay que rescatarlo, de una manera u otra, ayer cruzaba la calle Castillo, frente ahí a la, frente a la, la cofita, frente al banco, y veo, vi los hoyos, y digo, ¿cómo justificará ahora el síndico, el hecho de que, no se ha tirado la falta, porque hace 10 días que no llueve, mira Amado, el alcalde, hace 10 días que no llueve, miren, el alcalde de San Francisco, ha debido tapar esos hoyos, hasta con cemento, momentáneamente, hasta con cemento, han debido tapar esos hoyos, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, no hay un seguimiento, y aparentemente, a Sikiro, no le importa, ni tampoco a los regidores, pues yo creo que los regidores, deberían estar presionando, deberían estar presionando, presionando al alcalde, para que ejecute esa sobrepenza. Bueno, la cita es mañana, desde las 7, así es que, me pongo el gol, porque según este reloj, está lloviendo allá afuera.